¡Soldados! En tiempos de antes ¡Soldado! ¿Usted sería capaz de eliminar a todos sus enemigos? ¡Claro que sí, mi sargento! Porque yo no me voy a ver las huevas de nadie ¡Ah! Pero actualmente A ver, mi soldado. ¿Usted sería capaz de matar a todos sus enemigos? ¡Sí, mi cabo! ¡Ayer eliminé como a 10! ¿En serio? ¿Qué? ¿En la guerra? ¡No! ¡En el Facebook! ¡En el Facebook!